La tercera jornada de transferencia de buenas prácticas de Respond.cat, de la que Corresponsables ha sido medio colaborador, ha reunido este martes en Barcelona a unos 50 asistentes interesados en conocer la responsabilidad social de las empresas ganadoras de los premios Respond.cat 2017. Bien, nosotros comunicamos la política de responsabilidad social, las acciones de responsabilidad social mediante una memoria de sostenibilidad que estamos realizando basada en Global Reporting Initiative. Bueno, nosotros hace años ya que estamos en temas de responsabilidad, quizás nuestro punto de partida y donde nosotros destacamos más es la implantación del café certificado en nuestros clientes, que esta fue una obsesión desde el primer día y hoy estamos en un porcentaje importante. Pues bueno, hoy hemos venido aquí a recoger, bueno, a explicar un poco el reconocimiento de Unilever en su trayectoria de sostenibilidad, sobre todo a nivel local. Y bien, como hemos explicado en esta introducción, Unilever es una compañía que tiene una gran historia, nació en 1930, pero sobre todo fue en el año 2010 cuando explicamos a todo el mundo que teníamos un plan, el Plan Unilever para una vida sostenible, cual fue una de las buenas prácticas que pusimos en marcha, explicar el plan que tenemos, los objetivos que tenemos para alcanzar antes de 2020 y como lo estamos haciendo.